Gracias por seguir con nosotros. El ejercicio del periodismo, y sobre todo para los que lo asumimos como tal, el que se dedica ya sea de manera empírica o de manera profesional en el sentido de que va a una universidad, se prepara o va a un instituto, se prepara en todo lo que es ser periodista, en lo que implica hacer una redacción, cómo contar diferentes historias, en los diferentes momentos, los tipos de redacción periodística, los que nos encanta, ya sea contar crónicas, redactar historias, compartir hechos de manera puntual, periodismo de investigación. Tengo una compañera que dice que todo el periodista es investigador, o sea que no le gusta clasificar entre periodistas de investigación y periodistas que no sean de investigación, porque la base del periodismo se sustenta principalmente en tener una investigación de manera preliminar, es decir, que los datos te generen curiosidad, que te provoquen generar una historia de saber qué está pasando, dónde pasó, cuándo pasó, cómo ocurrió, y presentarlo. Y en muchos casos también el por qué ocurrió, porque puede ser también un complemento de tener esa historia completa. Y precisamente esa labor que para muchos, algunos dependiendo de la rama a la que se dedica, puede ser un poco menos riesgosa que otra, pero es una profesión que de hecho el que es periodista, recuerdo en mis tiempos cuando iba a empezar la carrera, cuando se me hablaba de periodismo y yo decía que quería ser periodista, la gente decía, no, es una carrera muy peligrosa, y cómo te atreves a ser periodista, pero que los periodistas los matan, y todo ese sinfín de comentarios acompaña la labor del ejercicio de la profesión cuando uno decide asumirlo. Y efectivamente parte de los riesgos de ser periodista está también en que tu propia vida esté en riesgo. Y precisamente hay ya un reporte del año pasado de acuerdo a una ONG que realiza cada año unos reportes, hay diferentes que hacen un levantamiento con relación al tema de la prensa y los medios de comunicación, y los periodistas de manera particular. Y en este caso pues se ha hecho el informe que en el año 2022 América Latina es el país donde más periodistas han fallecido. Es decir que América Latina es la región donde más muertes, donde más periodistas fueron asesinados, murieron en el ejercicio de sus funciones o como parte de la tarea en que desempeñan. Y precisamente esto es un dato preocupante. Los periódicos lo traen en el día de hoy, nosotros compartimos parte de esta historia, si la gente lo puede también conocer y verlo, con relación a la cantidad de periodistas que han fallecido y los lugares donde han fallecido estos periodistas. América Latina fue la región con más asesinatos de periodistas en 2021. Eso lo dice la ONG, campaña emblema de prensa, que contabilizó esos 40 asesinatos de periodistas, de trabajadores de los medios, y el 34% se produjo en América Latina, el 34% con relación a todo el mundo. De acuerdo a estos datos, el país donde más muertes hay, pues precisamente es México. La información fue que el segundo país de más asesinato en el mundo fue México, con 17. La mayoría objetivos de bandas criminales de un clima de violencia e impunidad. Y el otro porcentaje, pues, está en Haití. En el caso de Haití se han reportado que fueron asesinados nueve periodistas como parte del proceso y el conflicto que se vive en esa nación. Y estos datos son importantes porque lo vimos como la violencia tuvo mayor fuerza en Haití. En este año pasado, donde fue más cruda, donde las bandas se apoderaron del país, que de hecho hasta ahora hay un debate en la comunidad internacional precisamente con relación a si va a haber una intervención o no en Haití, cuáles son los protocolos, se han aplicado sanciones. Pero que en una nación como Haití estemos presentando reporte que en solo un año hayan sido asesinados 17 periodistas, definitivamente es un dato muy alarmante. De estos periodistas, algunos pueden ser de medios de mucho reconocimiento, o sea, de medios grandes de comunicación, pero otras también son la mayoría de periodistas locales. Y ese tipo de periodismo es fundamental porque los periodistas locales, los que no están en las grandes redacciones, los que están en las pequeñas comunidades, los que se desplazan de un lugar a otro, de hecho algunos en la mayoría sin tener ningún protocolo tipo de seguridad porque solamente ellos cuentan con ese deseo de dar a conocer la información y salir a publicar los datos que están ocurriendo, pues sus vidas están cada vez en más riesgo. Y gracias a esos periodistas es que a veces tenemos información que a los medios centrales o a las cadenas grandes pues no les llegan, pero sí se van alimentando, por lo menos de primer momento te pueden dar la pista de qué está ocurriendo en una u otra comunidad. Y de verdad que cuando uno ve este tipo de casos pues se aflige porque son gente que ejercen el periodismo con pasión. Porque en el caso de México, donde muchos están vinculados precisamente a estos asesinatos por el tema de la criminalidad organizada, que muchas bandas criminales pues asesinan periodistas, hemos visto decenas de series, de películas precisamente que abordan la parte de los asesinatos a periodistas con relación a estos que cuentan los hechos de la criminalidad organizada porque se están enfrentando a un poder muy grande y muchas veces o únicamente con el deseo de dar a conocer la información, de que la población sepa lo que está ocurriendo, de mantener informada o denunciar los hechos porque la razón de ser de periodista, el lema nuestro es ser voz de los que no tienen voz. Y muchos de estos periodistas que han fallecido, que fueron asesinados precisamente durante el año pasado, era lo que estaban tratando de hacer. Era lo que desde su misión, desde su pasión, desde su convicción como periodistas, pues los estaban haciendo para el escenario donde ellos estaban y también para el mundo. En el caso de Haití, pues nosotros nos damos cuenta o recibimos reporte de todos los horrores que allí han ocurrido con relación a las bandas, con relación a estos grupos armados que tomaron comunidades que se han apoderado de la capital de Haití y otras comunidades cercanas. Pues precisamente tenemos esa información de parte de esos periodistas que arriesgan su vida en esas comunidades. Y lo malo de todo esto, lo peor de todo, es que los periodistas no fueron asesinados únicamente por bandas criminales. También murieron a consecuencia de actuaciones de la propia policía y de la propia policía haitiana, en el caso particular de Haití, donde fueron asesinados nueve periodistas. Lo más reciente que vimos fue el hecho donde un periodista fue muerto a golpes y con disparo en una estación de policía y estaba junto a otros colegas cuando él fue a protestar, precisamente para que pusieran en libertad a unos colegas periodistas que habían sido detenidos. Es decir, que esa es una serie de acciones que han ocurrido. Y este detalle o esta data que ha levantado esta ONG precisamente con relación a los datos periodísticos también habla que en otros países de América Latina, como es el caso de Colombia, en Colombia se produjeron cuatro asesinatos, en Honduras tres, en Brasil y Ecuador se dieron dos asesinatos en cada uno y en Guatemala y Uruguay pues hay un asesinato de periodistas reportado en el año dos mil dieciséis, dos mil veintidós. En el caso de otras partes del mundo hay una característica particular, sobre todo en Ucrania, que si vemos el número, ahí sí aumentó, pero esto está relacionado por la crisis especialmente que está viviendo ese país. En el caso de Ucrania se produjeron 34 asesinatos, pero de esos 34, 14 se produjeron como combatientes del ejército ucraniano, es decir, que periodistas que asumieron parte del llamado que hizo el gobierno ucraniano cuando la invasión de Rusia pues a que tomasen las armas y se pusiesen a defender su país. En este caso 14 periodistas fallecieron y otros 12 pues fallecieron como consecuencia de los bombardeos. También hay reporte de periodistas extranjeros como tres rusos que murieron en parte de este conflicto de Ucrania. Esta característica es distinta a la que vemos por lo menos en el caso de Haití o la que vemos con relación al caso de México, porque Ucrania está inmersa en un proceso de conflicto, es decir, en una situación de guerra. Y de hecho tuvimos un colega periodista fotorreportero gráfico que es Orlando Barrías, que es de la agencia EFE, y él también se pasó un mes o un mes y algo en Ucrania, que fue parte del trabajo fotográfico que él hizo en ese país como parte de la cobertura. Y de hecho uno de esos escenarios pues él evidenció o fue, digamos, estuvo en el momento en que se detonó o donde impactó un misil como parte de este conflicto. Él estuvo próximo a esos lugares y nosotros como periodistas pues fuimos espectadores y vimos esa circunstancia. Y es parte también del riesgo que asumen los que ejercen esta función. Lo vimos también que fue hacia Haití en medio del conflicto que se han desatado con las bandas armadas en Haití y hemos visto y es parte del trabajo que ejercen no solo los periodistas que nos encargamos de la redacción de historia, sino también los fotorreporteros, los periodistas gráficos, que son gente que gracias a ellos tenemos las imágenes impactantes como las que vemos de la guerra de Rusia-Ucrania o esas que vemos de la situación que pasa en Haití con el tema de las bandas, la quema de las casas. También hay una serie de periodistas aficionados que ejercen esa labor. Así que yo creo que en este momento, además de hacer mención de la cantidad de periodistas que han sido asesinados en este año, también es aprovechar este momento para nosotros rendirle todo nuestro tributo, reconocimiento a esas personas que pusieron su vida en riesgo, que por encima del interés personal pues se dedicaron a esta función, que es algo que uno asume con el corazón, que es algo que uno asume por el compromiso social, que es algo que uno asume con la idea de cambiar patrones, denunciar acciones y poner en evidencia cuestiones que incluso a veces implican poner en riesgo a nuestra familia. Hay casos de periodistas, por ejemplo, como el caso de Nicaragua, muchos han tenido que irse al exilio, no solo ellos mismos, sino también con toda su familia y es un riesgo latente que lo van viviendo en cada día. Es decir, que son de las situaciones que se van dando. En República Dominicana, hasta el momento, nosotros no tenemos esos niveles hasta ahora de violencia hacia los periodistas y es algo que también uno tiene que reconocer y agradecer y luchar para que esto se mantenga, de que no pasemos de este estado de libertad que tenemos en nuestro país a que se quiera coaltar, aunque en un momento sí hubo intenciones desde el Poder Ejecutivo, desde todos los poderes que estaban en el Estado, incluido las Fuerzas Armadas, militares, policías, la propia Procuraduría General de la República, donde se utilizaba como un mecanismo de coacción a los periodistas y los medios de comunicación. Pero eso, gracias a la conciencia y también esa base que tenemos en nuestro país de lucha, pues se ha logrado que no se materialice en un 100%. Hay cosas que uno obviamente las cuestiona, hay muchas que se deben mejorar, hay cosas por las cuales tenemos que seguir forjando ese camino para que esa libertad que alcanzamos y que tenemos para expresar lo que nosotros entendemos y conocemos siempre sin dañar la honra, la reputación de nadie, sino ejerciendo la función periodística como tal, pues entonces se mantenga en la República Dominicana. Y yo creo que este es un dato importante que yo de manera particular, pues grise compartirlo en el día de hoy, porque la labor de periodista y el espacio donde no hay un periodista, el país que no cuenta con un periodista, definitivamente es un país donde no se puede hablar de libertad, donde no se puede hablar de democracia, donde no se puede hablar de derechos fundamentales, porque si alguien está para denunciar lo que no quiere, el poder que se vea, y el poder desde diferentes segmentos, ya sea el poder político, el poder económico, el poder que coacciona a las masas, es precisamente que el periodista denuncie las cosas que están ocurriendo. Así que nuestro reconocimiento a estos colegas que en el ejercicio de sus funciones, intentando hacer este trabajo que uno lo hace, sobre todo por vocación, porque el periodista es una función social de vocación, queremos enviar nuestra solidaridad, acompañar a toda la familia de esos colegas que han fallecido en este año 2022, o en el pasado año 2022, y los que están siendo víctimas de coacción, porque los informes de la CIB, de la Sociedad Interamericana de Prensa, pues da cada vez también esos detalles de lo que ocurre más de cerca en nuestro continente, es decir, en Iberoamérica, con relación a lo que está ocurriendo en México, en Haití, lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela, en diferentes países de la región, que a veces por todas las cosas que ocurren, uno le presta, o las portadas más bien periodísticas de los medios de comunicación se enfocan en los hechos, y a veces no sale tanto la cantidad de colegas que son asesinados, o no se contabiliza, o no se conoce de prima fase, la cantidad de periodistas que mueren en ese ejercicio de darle la información al mundo, porque ponen sus vidas en riesgo, ponen las de su propia familia en riesgo, y es algo que de verdad lleva conlleva con ello todo nuestro reconocimiento a esa labor, que lo hace tanto el que decide estudiar periodismo en una universidad, como aquel que de manera empírica lo asume, y esto lo vemos mucho en nuestras comunidades, en nuestras localidades, personas que tienen la vocación de periodista, pero no han podido ir a la universidad, o no tienen los recursos, y con un celular, con una pequeña cámara, con un grabador, a través de alguna radio improvisada que se genere, o una frecuencia que se genere en la localidad, en la comunidad, pues ellos van transmitiendo esos datos a su entorno y al mundo, y a todas esas personas de verdad nosotros queremos reconocerles ese trabajo, y saber que como colegas nosotros estamos precisamente para apoyar, y dar ese soporte que de manera directa o indirecta se pueden hacer en los diferentes escenarios, así que con esta información nosotros hacemos pues una segunda pausa, y al regreso tenemos más información en la cosa como es. Gracias por ver el video.